Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Y a la gente que comparte los vídeos por redes sociales, que animo a la gente a que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal. Y algunos vídeos se han compartido bastante por WhatsApp. Daría las gracias a esas personas, pero no lo puedo ver en las estadísticas. YouTube no me lo deja ver, pero gracias a esas personas que comparten los vídeos. Vamos con un vídeo. Vamos a hablar de los elicitores. Como hemos estado hablando de los hongos, de todo esto, y las plantas de aguacate, la verdad que es una planta, que es un problema que tenemos con nuestras plantas de aguacate, que nos atacan bastante. Vamos a hablar de estas cositas que tenemos, como son, vamos a hablar un poco de los fosfitos de potasio, el fosetil aluminio, las algas. Vamos a hablar de estas cosas y vamos a hablar qué son los elicitores. Antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, para quien quiera hacer alguna consulta personalizada conmigo, me puede contactar por ahí. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa, me escribís por ahí vía WhatsApp. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales para el cultivo del aguacate. O sea, cuando al aguacate le falta nitrógeno, le falta potasio, pues a la planta, en las hojas, en los frutos, pues le suelen pasar cosas. Hay veces que se deforman las hojas, que se le queman las puntas, que amarillean de una cierta forma. Esos suelen ser carencias nutricionales dependiendo de qué sustancia le falte. O sea, nitrógeno, fósforo, todos los elementos los vemos ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. Cualquier cosa, quien esté interesado, me escribe vía WhatsApp. Seguimos con el vídeo. ¿Qué son los elicitores? Los elicitores, los elicitores es cualquier, ahí lo estamos viendo, es cualquier sustancia que tiene la capacidad de activar respuestas de defensa en la planta, ¿vale? Cuando una, es como las personas, ¿no? Cuando nos entra una infección, ya sea un virus, un hongo, pues nuestro cuerpo, por ejemplo, la reacción de la fiebre. No me quiero poner muy técnico porque aquí no somos, yo no soy médico, ni también lo digo, yo no soy ingeniero agrónomo. Yo simplemente soy una persona que tengo un poquito de experiencia en el cultivo del aguacate y quiero, pues, enseñar lo poco que sé, por así decirlo, ¿no? Y aquí nos compartimos ideas unos con otros. Pero bueno, lo que vamos, por ejemplo, la respuesta de la fiebre en nuestro cuerpo es una respuesta natural de nuestro cuerpo para, como que nuestro cuerpo se activa, ¿eh? Aquí pasa algo, aquí ha entrado algo, sea un virus, el virus de la gripe, lo que sea, ¿no? Pues las plantas también tienen un sistema de respuesta. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos activar esos sistemas de respuesta dándole elicitores a la planta. Los más conocidos, por ejemplo, aquí lo vemos, es cualquier sustancia que tiene capacidad de activar respuestas de defensa en la playa. Incluye en la playa, en la planta, sí, en la playa, sí, en las plantas. Incluye componentes de las superficies celulares, así como los metabolitos, tal, tal, tal. Son moléculas esenciales para la fisiología y el ciclo vital de un patógeno. Son moléculas muy estables cuya visibilidad... El elicitor precisa ser reconocido en la planta por un receptor, proteína, que activa la expresión de los genes de defensa. También tenemos, según su origen, ahí lo estamos viendo, Endógeno, endógeno, se produce un origen naturalmente dentro de las plantas al detectar una necesidad de crear defensa. Exógeno, son los creados por elicitores externos que se aplican para inducir la producción de defensa en la planta. Por ejemplo, el fosetil aluminio, el fosfito de potasio, el silicio también. Hay bióticos, son moléculas de origen patógeno. Bueno, ahí lo estamos viendo, ahí lo podéis leer un poco. Pero, ¿qué pasa? Que yo tengo un producto... Esto de los fosfitos y el fosetil, esto está bien, está bien. Porque para un cultivo, esto es algo que yo, es de lo último que he estado así aprendiendo, ¿no? Esto de... Yo hice las inyecciones de... Por eso yo no he recomendado, por ejemplo, en plantas enfermas, con fitóstora... Tengo un vídeo, tengo un vídeo, porque hay un problema radicular que es muy parecido al problema de fitóstora. Voy a... Tengo que sacar un vídeo de eso, me lo tengo que apuntar. Así que estados pendientes al canal. El fosetil aluminio, el fosfito de potasio... ¿Qué pasa? Que ya hay una regulación sobre estos productos. Al principio decían que no... Se vendían hasta de manera ecológica, como abono. Ahora ya hay una regulación, solo los puedes aplicar dos o tres veces al año, porque se va a mirar... Son productos muy parecidos, es prácticamente lo mismo. El fosetil aluminio al fosfito de potasio. Son fosfonatos que actúan en defensa de la planta. Son elicitores, son elicitores. Actúan, son por eso fosfitos. Actúan al aplicarlos, sobre todo de manera foliar, también vía raíz, pero sobre todo de manera foliar. Actúan como un elicitor que la planta, cuando tú los aplicas, la planta recibe como esa información y crea sus propias defensas. Y por eso no es un fungicida en sí, estos productos. Por lo menos el fosfito, el fosetil, es que tienen como una molécula diferente. También el fosfito este de potasio, pues está unido a la molécula potasio. El otro está unido a la molécula aluminio, que no tiene beneficio en sí. El aluminio no tiene beneficio en sí en la planta. El potasio, obviamente, sí. Pero bueno, no quiero hacer el vídeo muy largo. No nos enredemos. Estos productos, sobre todo el fosfito, no está como un fungicida en sí, sino está más bien como un elicitor. O sea que, para activar esas defensas de la planta, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay ya unas regulaciones. Al principio decían que no, que esto no era un veneno, que esto... Entonces hay como ahí... Yo voy a dar un producto, que lo digo desde ya, son las algas marinas, que está comprobado que tiene poder elicitor también, ¿vale? No estoy diciendo que no apliquemos en algunos momentos o si queremos hacerlo como recomiendan aquí en España. Yo tengo el... porque yo compré un bote de esto, de fosfito de potasio. Lo conseguí. Me costó un poco conseguirlo. Pues no son productos muy conocidos aquí. Sí, sé que en Sudamérica se utilizan bastante. Y claro, no sé por qué no... Hay una regulación y el mismo producto te dice que lo apliques dos, máximo tres veces también al año. Porque, claro, aquí en España, en Europa, tenemos estas regulaciones de que si ya pasa de esos niveles de... Porque se mide lo mismo, el fosetil de aluminio con el fosfito, se mide lo mismo, no sé si es el fosetil o algo así, no sé decir... Bueno, el componente. Ellos miran las dosis o los fosfonatos esos que tienen, las dosis que tiene la planta o el fruto y ya te marca un límite. Si te analizan, por ejemplo, la fruta de aguacate y tú estás aplicando todos los meses fosetil de aluminio, fosfito de potasio y te miran la fruta de aguacate, pues te va a dar mucho de eso. Entonces, hay unas regulaciones. No estoy diciendo que no se aplique. Según me he estado informando, es eso. Antes, el fosfito de potasio lo vendían también como un abono y estaba hasta permitido en la agricultura ecológica. Pero desde hace unos años ya no está permitido en la agricultura ecológica. Se ve que, pues claro, se ha investigado más y tal y nada. No sé si puede tener algún problema de, pues eso, es considerado como un fugicida. Entonces, bueno, a lo que vamos. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, las algas marinas, que no sé si también cuál sería el grado más elicitor. Si, por ejemplo, el fosfito, las algas, puede ser que el fosfito tenga más acción elicitora, pero desde luego que las algas también lo tienen porque me he visto unos documentales, me he informado bien y tienen toda esta cantidad de fitohormonas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, aumento del crecimiento de la planta, rápida germinación, retraso de la senescencia, incremento en resistencia a enfermedades fúngicas y bacterianas, adaptación al estrés. Todas estas cosas las tenemos con los extractos de algas. Yo no vendo, por eso yo no doy marcas, yo no vendo productos. Pero para que lo tengáis en cuenta, yo en un cultivo de aguacate, las algas, la biostimulación, yo la recomiendo también este producto que he hablado otras veces. Bueno, ahora no me viene, pero ahí estamos viendo fitohormonas, las algas marinas y lo otro que yo hablo mucho, que son los biostimulantes. Bueno, cuando me venga lo digo. A fitohormonas tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con esto de las algas marinas? Que tiene tantas cosas, tiene auxinas, betainas, citoquininas, iberelinas. Tiene muchas hormonas, tiene muchas hormonas. Y esto actúa en los mecanismos de defensa de la planta. Está comprobado, lo he visto aquí mismo en internet, me he visto documentales de horas, me he investigado, yo ya lo sabía, por eso yo hace tiempo ya que las estoy utilizando. Y está comprobado que los extractos de algas marinas, tanto dan las vías, es una biostimulante, se recomiendan dar vía suelo, pero yo prefiero, encima ahorramos también productos, yo prefiero casi más dar las vías foliar, pero de las dos formas. Yo también las doy vía suelo, tanto vía suelo, pero vía foliar, muy recomendable dar la biostimulación vía foliar. Todo tiene hormonas, son fitohormonas que ayudan a la planta a ponerlas fuertes, ¿vale? Y ahí sí que no tenemos problemas, como por ejemplo, aquí en España podemos tener problemas si aplicamos mucho fosetil de aluminio o mucho fofito de potasio en nuestro cultivo, nos puede dar problemas si nos llegan a analizar la fruta. Con los extractos de algas no tenemos ningún tipo de problema porque son productos ecológicos. Hay algunos que no porque les ponen más cosas, les ponen, por ejemplo, les ponen nitrógeno, les ponen boro, les ponen... Entonces ya no es un producto 100% ecológico porque sabemos que lo ecológico pues no puede tener estos abonos que son un poquito más minerales, un poquito más químicos, pero que las algas en productos del mar es un producto que no te va a generar esos residuos que te pueden generar, por ejemplo, los fofitos. Estoy hablando de aquí en España, que en Europa, que las regulaciones son un poco más estrictas en el tema de este de los productos y todas estas cosas. Bueno, no quiero hacer vídeo muy largo, espero que les haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poquito del tema de los elicitores y nada, un saludo.